Solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Liliana Mascareñas. Les doy una vez más la bienvenida a Fuete, este espacio de Opus 94 en el que cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy les quiero compartir una obra realmente hermosa que tiene un profundo contenido social y que además, pues bueno, viene muy al caso con acontecimientos recientes en diversos países. Es una obra que se llama Oda, que interpreta la compañía de ballet de Alvin Ailey American Dance Theater y es una creación del bailarín y ahora también coreógrafo residente Jamar Roberts. La compañía Alvin Ailey American Dance Theater nació de una ahora icónica función en marzo de 1958 en la ciudad de Nueva York. Encabezada por Alvin Ailey y un grupo de jóvenes bailarines de danza moderna afroamericanos, esa función cambiaría para siempre la percepción de la danza norteamericana. La obra y el legado de Alvin Ailey es tan importante que en 2008 una resolución del Congreso de Estados Unidos designó a la compañía como vital embajador cultural norteamericano ante el mundo que celebra el carácter único de la experiencia cultural afroamericana y la preservación y enriquecimiento del legado de la danza moderna americana. Cuando Alvin Ailey empezó a hacer danzas, recurrió a lo que él llamaba sus memorias de sangre en Texas. El blues, los espirituales y el gospel también como inspiración, lo que resultó en la creación de su obra más popular y aclamada, la maravillosa Revelations. A pesar de que creó 79 valets a lo largo de su vida, Ailey sostuvo que su compañía no era exclusivamente un repositorio de su propia obra. Al día de hoy, la compañía continúa con esta misión de Ailey, presentando importantes obras del pasado, pero también comisionando nuevas. En total, más de 235 obras de más de 90 creadores han sido parte del repertorio de la compañía de Ailey. Y precisamente hoy, pues vamos a disfrutar una de estas más recientes creaciones. Se llama Oda y es una pieza hecha por Jamar Roberts, que actualmente es el coreógrafo residente del Alvin Ailey American Dance Theater. Roberts lleva ya 12 años con la compañía y se puede decir que su relación con esta empezó pues mucho antes de que él imaginara que habría de formar parte del grupo. Cuando tenía 8 años, Jamar vio por primera vez a la compañía Alvin Ailey en Miami y cuenta que se quedó verdaderamente obsesionado con el trabajo que hacía esta compañía afroamericana, pero que esta obsesión le duró unos dos meses y posteriormente la olvidó, hasta que, bueno, pues él le decidió entrar a estudiar a la New World School of the Arts y posteriormente, cuando se graduó de esta preparatoria, su profesor le consiguió una audición con la Ailey 2, que es como la compañía joven de Alvin Ailey American Dance Theater. Fue aceptado y, bueno, ya con el paso del tiempo se volvió integrante de la compañía principal. A lo largo de su camino, Roberts siempre creaba danzas, pero se las guardaba para sí mismo. Pero posteriormente empezó a animarse a abrir su talento. En el año 2016 hizo Gemeos para la compañía Alvin Ailey 2 y en la temporada siguiente, la de 2017, creó su primera obra para la compañía principal, Members Don't Get Weary. De inmediato fue aclamado por el público y la crítica, incluyendo a la muy severa y estricta Gia Kurlas del New York Times. En el año 2019, Roberts se convirtió entonces en el primer coreógrafo residente, es decir, este título que lo vincula ya permanentemente en la creación de obras para la Alvin Ailey American Dance Theater y estrenó su segunda comisión para la compañía Ailey, que se llama Oda y que es el ballet que les voy a presentar hoy. Según las propias palabras de Jamar Roberts, este es un tributo poético para las víctimas de la violencia con arma de fuego en Estados Unidos. Es algo que él tenía ganas de expresar desde mucho tiempo antes de hacer esa coreografía, que aproximadamente dos años antes de que la hiciera, hubo bastantes episodios de violencia contra, fundamentalmente, la comunidad afroamericana y decidió que esta idea la tenía que plasmar de alguna manera. Él aclara también que es simplemente un artista, un coreógrafo, que no es ni un político ni un activista. Solo afirma tener una gran cantidad de sentimientos y mucha empatía, que es lo que puso en la obra y que esta es su manera de hablar. En sus propias palabras dice que la inspiración para esta pieza surgió en el 2017 cuando hubo una larga temporada de lo que parecía ser ataques de la policía con arma de fuego con tintes raciales. Eso realmente lo perturbó y se quedó con él por un largo tiempo. Así que empezó a pensar en lo que significaba, qué significaba para él, qué decía esto acerca de nuestro mundo o de nuestra comunidad. Como en sus dos obras previas para Oda, él también diseñó el vestuario. Es algo muy simple, una reminiscencia de épocas pasadas de la danza moderna. El vestuario consiste en un pantalón, cuando el elenco es de puros hombres, tienen el torso descubierto. Es un pantalón suelto en una tela con un ligero brillo que está teñida en cinco colores distintos para crear el efecto de una flor envejecida. Es como un beige que tiene algunos matices como de color durazno y que con el distinto uso de la luz van dando un efecto especial. La parte de abajo del pantalón, como de abajo de la pontarrilla hasta el tobillo, es de color café que se supone que representa la tierra. El diseño de escenografía es de Libby Stastat y es una belleza. El escenario es totalmente negro y ella creó como un enorme árbol de flores construidas usando un material llamado red de ópera que permite que se vean estas flores como si estuvieran flotando en el espacio. Es un gran árbol que parece como que va a llenar todo el escenario. Está sostenido en la parte de atrás en un oscuro absoluto y tiene algunos patrones como unos pequeños rombos. Predominan las hojas verdes y sobre esto están cosidas las flores de distintos colores que van del azul al amarillo, al naranja pálido, el rosa. Estas flores son de organza y las hojas también y cada parte se hizo a mano y se fue integrando a mano para hacer este hermoso que nosotros podríamos traducir a la cultura mexicana como un árbol de la vida. Son los colores que inmediatamente nos transmiten paz, tranquilidad, nos comunican la belleza de la naturaleza, la belleza a la que estamos expuestos en nuestra vida. El ambiente que se crea en la escena no es ni en la tierra ni en el más allá, es en algún lugar suficientemente terrenal para que crezcan flores, pero no tanto de manera que éstas puedan flotar o incluso parecer como que vuelan. La música que emplea Jamal Roberts para esta obra es del pianista Don Pullen. De hecho, el título de la coreografía lo tomó Jamal Roberts a partir de Ode to Life, Oda a la Vida, de Don Pullen también, pero al final no es ésta la que va a emplear para la obra. La pieza que le da vida a esta Oda es Sweet, Sweet, pero también entre paréntesis Sweet como dulce, Malcolm, dedicada a Malcolm X, y usa el fragmento que se llama Parte 1, Memorias y Balazos. Esta pieza la compuso Don Pullen en 1975. Y como explica Jamal Roberts, la música tiene una estructura interesante. Normalmente las canciones empiezan y tienen un arco de forma que va hacia un momento climático y luego desciende de nuevo. La estructura de esta Sweet, Sweet Malcolm, es en este caso una forma de U. Así que empieza con una hermosa tonada, se sumerge en un espacio de caos completo y después retoma y termina de forma hermosa. Es decir que inicia y termina como una balada de jazz, pero en el medio es una explosión en el teclado del piano. Roberts añade que el piano encarna lo celestial, lo sublime, pero también tiene una forma percusiva que le gusta mucho. Oda es una meditación sobre la belleza y la fragilidad de la vida en una época de creciente violencia con armas de fuego. Esta pieza se representa con un elenco de seis bailarines que puede ser seis hombres o a veces alterna con un elenco de seis mujeres. Cuando es el elenco de mujeres, a veces toma un carácter distinto porque estas mujeres se imaginan ser tal vez las madres, hermanas, compañeras de estos hombres que por su condición racial son violentados por la policía. La pieza tiene tres distintas secciones que se acoplan como a este vaivén que tiene la música, al principio y al final en total tranquilidad y a este medio profundo, caótico y estridente. Roberts llama a estas secciones entonces vida, la segunda es muerte o desesperación y finalmente el más allá o la vida eterna. Y así nos vamos a conocer esta obra de Jamar Roberts. Vamos en la primera sección, la vida. El escenario está oscuro, solo resalta este hermoso amasijo de flores trazando algunos rombos que las hojas sirven como guías para que las flores hagan estas hermosas figuras. Como les dije, predomina el verde de las hojas, el azul pálido, el rosa, el naranja pálido, amarillo, violeta. Tenemos, al ver esto, la manera en la que están flotando estas flores en el fondo negro del escenario, una sensación como de que la belleza de estas flores y lo alegre de su colorido está por encima del ser humano. Al inicio hay un hombre tendido en el piso, de costado, con la espalda al público, con las rodillas un poco dobladas hacia su pecho. De pronto se pone boca arriba y hace unas respiraciones levantando piernas y brazos del piso. Y luego en los movimientos se hinca y se levanta y con una expresión en el torso, llevando el torso para adelante, sube los brazos, los une en un círculo por arriba de su cabeza y gira en su eje. Luego baja el torso, soltando los brazos. Mientras este hombre empezaba a surgir de esta posición en el piso, del lado derecho camina desde la oscuridad otro bailarín con un movimiento deslizado, llega a ponerse junto a este hombre que se aleja lentamente caminando hacia la derecha. El que llega va al piso, se acuesta y luego queda sentado en una respiración, dobla las rodillas y se levanta otra vez. Entra un tercer bailarín con brazos largos, como cargados de energía, con las palmas bien abiertas. Y finalmente llegan otros dos. Hacen una formación como dos, uno, dos, en una diagonal como de izquierda a derecha y hacen aquí una coreografía al unicio. Estos bailarines están descalzos, poco a poco van haciendo una formación en círculo y llegan a un punto que quedan de perfil al público y con sus brazos hacen un círculo delante de ellos. Y de pronto llega desde la esquina trasera izquierda también como emergiendo de la oscuridad con un gran salto, un sexto bailarín. Y él baila fuera del grupo que estaba haciendo este círculo y que unían sus brazos en un círculo como el círculo interminable de la vida. Una de las características del movimiento de esta coreografía es la segunda posición de piernas muy abiertas y flexionadas. La segunda posición en ballet es tener los pies abiertos un poco más ancho de las caderas, pero en la danza moderna esta segunda posición se llevaba un poco más lejos. Las puntas de los pies y las rodillas deben estar viendo a los lados, no hacia el frente, en el famoso andeos o rotación de la danza. Y bueno, en este caso están muy abiertas y con las rodillas flexionadas, dando como una sensación de estar enraizados a la tierra. En esta sección los brazos tienen una emotividad muy especial y así este grupo va desenvolviéndose y envolviéndose. Son los cinco hombres que, ya sea hincados o de pie, siempre comunicándonos como lo que llevan desde dentro de su corazón con sus torsos, mientras está este hombre que llegó al final delante de ellos haciendo a veces unas poses totalmente inmóvil, de repente respondiendo como al aire que generan el grupo con sus desplazamientos. Caminan a formar dos filas, tres atrás, tres adelante, y van haciendo giros suaves con algunas elevaciones de piernas. La música es hermosa y entonces pues es como si estuvieran flotando encima de la música. continúa esta característica particular de hacer las figuras circulares con los brazos, las palmas abiertas siempre como en un tributo y luego entrelazan los dedos, van de espaldas y luego el hombre van de espaldas y hacen una formación en V adelante del escenario hacia atrás. En una V los cinco hombres hay uno en medio y dos de cada lado abriendo en V y al fondo, justo abajo del árbol de flores está el hombre del inicio. Roberts hizo como un lenguaje de movimiento particular para cada una de estas secciones, como evolucionando al mismo modo que evoluciona la música. y y Gracias.